La Pípola anda activa ya en Juliaca Quisieron apresar al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de mar Me tuve que salir por atrás En la oficina me querían saludar O me querían peinar Los jueves hay dos por uno en la ciudad A pesoya punta de tostones se van Piernera las botitas de oro y un esca Bien fresco así nomás Pa' que sepan los jefes que hay calidad Y talento de más La bandera aquí sigue siendo Guzmán Pa' que sepan los más Mi patria blindada por la calle la miraron pasar Sonaba el superchar Los plebes en suburban iban atrás Todos de camuflar Fueron cinco trocas las que se pudieron llevar Y ahí las tengo pa' atrás Asegúrenme casas que ahí tengo más Sobra pa' donde jalar El día 19 se les volvió a pelar Dejen todos contentos por el general Piernera las botitas de oro y un esca Bien fresco así nomás Bien fresco así nomás Vale más que no me vuelvan a buscar Que me van a encontrar La bandera aquí sigue siendo Guzmán Lo vuelvo a recalcar Ahí quedó La bandera aquí sigue siendo Guzmán L negative Ay sul s stations y Él